Son las 10 de la mañana y vemos como las nubes del este muy cargadas que vienen de la sierra del Perú y van a atravesar la cordillera son nubes blancas muy cargadas están viniendo a toda velocidad en dirección hacia el oeste que es el océano pacífico en la parte de allá el norte es donde estoy apuntando en este momento y el sur obviamente atrás y vemos como las nubes se están juntando con las nubes del sur a norte normalmente están ahorita en plena condensación en plena condensación vamos a ver que pasa en los próximos minutos y estaremos informando